Popogo Shotons Tiene muchos vídeos Snibe Evolvers Vamos a verlos, tío, están guapos Ignorad los gritos, por favor Muy currada la animación, tío ¡Por Dios! La gente en mi gueto, tío ¡Ah! Bueno, guay, gracioso O sea, waterballs El del Chorchica está más guapo, tío Oye, qué currada, ¿no? Mola ¡Oh! ¡Hostia, qué forma rara de evolucionar! Caso cerrado Luego vemos caso cerrado Pero tenemos caso cerrado, tío Aquí en mi maldita casa, tío La gente de aquí abajo está loca ¿Estáis escuchando los gritos? Esto no funciona así, ¿no? O sea, si le das a un hombre o una piedra de otro tipo No evoluciona a un espejo ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, ni aún no era la piedra El día o la noche Joder, pero tiene un montón, ¿no? Nunca los había visto Qué guapo ¡Oh! Claro Le ha tirado la piedra alba, ¿era? ¿La piedra alba? Sí, creo que sí Y los perros ahora, tío Flipan ¡Eh, whooper! Whooper mola Uy, este es anticuillo De 2013 Se nota Es bueno, hay que admitirlo Es bueno, hay que admitirlo ¡Ey, gulú! Estaba durmiendo Hostia, qué guapo ¡Me encanta! Qué guapo, tú Eh, ¿vemos a Squirtle? Hace siete meses, ¿eh? ¡Hala, qué flipes, tío! Que se los curran mucho Este es cortito Se los curran mucho, tío ¿Y todo volvés? ¿De qué era eso? Eso era un Digimon o algo así, ¿no? Me suena muchísimo esto ¿Qué era esto? ¿Qué bicho era este? ¿Lo sabe alguno, tío? ¿Lo sabe alguno? ¿Qué cosa era esta? ¿Era un Digimon o algo así? De las filtraciones de Yoto ¡Ah, amigo! De las filtraciones de Yoto ¿Y había una supuesta evolución, dedito? No, no, no lo he visto De una posible evolución ¡Hala, qué chulo! Pues no, no lo sabía Pero me suena mucho el diseño Lo habré visto por Twitter o algo Tiene un montón, tío ¡Qué guapo! No sabía que este canal existía, tío ¿Qué ha pasado? Me he acojonado Pero es del mismo vídeo ¡Oh! ¿Pero qué es lo que pasa? Vale, vale Un vídeo de April Force Vale, vale, vale ¡Ah, este lo he visto! ¡Este lo he visto por Twitter, tío! ¡Este estaba muy guapo! ¡Esto es el meme, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué creepy, eh! ¡Qué bien hecho está, tío! Y además los ambienta súper bien, tío Es que este chaval Además de animación Tiene que saber de dirección y todo eso Y... Es que lo hace súper bien, tío Las escenas y todo eso Es que se vuelve muy creepy, Maki Se vuelve muy creepy Muy viejo, pero muy bueno Bueno, pues es la primera vez que lo veo Os lo juro, ¿eh? ¿Cuál más podemos ver, tío? ¿Alguno así de Pokémon? Full loop wave De infinite loop Es infinito O sea, dura 10 horas No vamos a reaccionar a esto, ¿vale? ¿Pero es todo el tiempo igual? Sí, básicamente Es una música Qué guapo, tío Vamos a ver Qué más podemos ver por aquí Tiene que tener más, ¿no? Sí, tiene más Charmander, ¿evolves? Muy currados, tío Le ha pegado un trancazo Y por eso ha evolucionado Qué raro Anda, para tu casa Me encanta ver el vídeo De 10 horas de los Maki Hay uno de 10 horas de eso también Qué guapo ¿Cuál podemos ver? Hace 7 años Qué guay Me gusta que hagan Los creepy Pero se nota Que es donde hace bastante Se nota que ha mejorado muchísimo ¿Cuál nos queda, tío? ¿Nos queda alguno? Full bass hour evolves ¿Hemos visto antes, no? No lo hemos visto Es un poco raro, ¿no? Ah, que es en bucle, ¿no? Ah, esos 10 minutos más ¿Cómo mola? Está guay Es como que sale de la plantita Está guay ¿Algo más nos queda? Clefa Y quizás por aquí Del Pokémon Del Pokémon no nos queda nada El último es Clefa Vamos a verlo ¿Y Pichu no lo hemos visto, no? Tampoco no Oh, pobre Pikachu Oh Está mamadísimo Pues nada, chavales Aquí queda ¿El Azurri lo hemos visto? Es que tengo un poquito de De memoria a corto plazo Lo siento Está traumado Pues que guay Ahí quedó Está asombrado Pues nada, chavales Pero la corto plazo Siete ¿Tú Siete